El transporte extraurbano se ha visto afectado en los últimos días. Hace un momento prestábamos a usted el reporte, cómo es que en las últimas semanas tantos incidentes armados en contra precisamente de este transporte. Las rutas que van hacia Quiché han sido blancos definitivamente y precisamente por ello nuestra compañera Rosemary Ávila, ella se encuentra en la zona 8 capitalina, en la terminal en el área donde se van estos buses hacia Quiché, así que nos enlazamos una vez más con Rosemary. Buenos días. Buenos días compañeros, continuamos en la terminal de buses que se dirigen hacia el occidente del país, esto en la zona 8 capitalina, en donde los pilotos de este transporte han dado a conocer que en breves minutos van a suspender sus labores, esto luego del ataque armado registrado el día de ayer en contra de un piloto y un ayudante de un bus que se dirigía hacia el departamento de Quiché. Esto pues según lo han dado a conocer pilotos de este transporte. Ellos también han indicado que aproximadamente en una hora y media es que saldrá el último bus hacia el departamento de Quiché y mientras tanto guardarán las unidades en la terminal de aquel departamento. Es importante mencionar que ellos no han querido dar declaraciones por temor a represalias, según lo han dado a conocer debido a estos últimos hechos violentos. Asimismo, indican desconocer la causa por la que sus compañeros fueron afectados el día de ayer con este ataque armado registrado en San Lucas, Zacatepec. Es información para que usted tome en cuenta si es que se dirige hacia aquel departamento y al occidente del territorio nacional. Suspenden labores los pilotos de bus que se dirigen hacia el departamento de Quiché debido a la ola de violencia que les afecta. Ellos aducen incluso que esto viene desde hace varios meses. Ellos indican que no es algo nuevo y por lo mismo, pues ellos temen por su vida y también exigen mayor seguridad, al igual que los usuarios. Ellos también han indicado temer por su vida y exigen seguridad a las autoridades para que no continúen registrándose este tipo de hechos violentos en las unidades. Esta es la información que tenemos hasta esta hora de la mañana. Yo regreso al set principal. Que tengan buenos días. Muy buenos días también para usted, nuestra compañera Rosemary Ávila, quien está haciendo este recorrido por las distintas áreas de este sector donde están los buses que van para varios puntos de Guatemala y precisamente ha estado haciendo este monitoreo, dándole el seguimiento a esta noticia que definitivamente afecta a cientos y cientos de usuarios. quienes, por supuesto, el temor, el miedo, la zozobra al saber que suben un autobús de estos y no saben exactamente qué puede pasar. Así que estaremos al pendiente de todo lo que suceda con este tema.